Ahí estamos con la lista de convocados para la selección colombiana, lista de convocados del extranjero para los partidos que Colombia sostendrá primero frente a Perú y luego frente a Ecuador. Arquero, David Ospina. Defensas, Mario Alberto Yepes. Del Milan, Pablo Armero, del Udinese. Luis Amaranto Perea, del Atlético de Madrid. Cristian Zapata, del Villarreal, que bajó de categoría el Villarreal. Seguimos con la selección colombiana, lista de convocados del extranjero. Defensas, Bernardo José Espinosa, del Racing de Santander de España. Aquivaldo Mosquera, del América de México. Camilo Zúñiga, del Napoli Italiano. Mediocampistas, Freddy Guarín, del Inter de Italia. Juan Guillermo Cuadrado de Leche, italiano. Seguimos con los mediocampistas. James Rodríguez, o James Rodríguez, del Porto de Portugal. El Quinsoto, del Main 05 de Alemania. Aldo Leao Ramírez, del Morelia de México. Y los delanteros. Falcao García, del Atlético de Madrid, de España. Luis Fernando Muriel, de Leche de Italia. Adrián Ramo, del Gerta, alemán. Jackson Martínez, del Jaguares de México.